Con todo éxito se cerró el certamen orbital de pelota a mano Chaza en el departamento de Nariño con un éxito total en la parte logística y deportiva. La gobernación de Nariño, gracias al empuje directo de la Secretaría de Educación y Deportes, se sobraron con la organización del certamen orbital en nuestra capital. Bueno, una ilusión cumplida, después de tantos años queríamos tener el Campeonato Mundial de Chaza aquí en nuestro departamento y ha sido posible desde el año anterior que llegamos a este gobierno hicimos toda la tarea y la gestión para traer este Campeonato Mundial de Pelota a Mano y es el noveno Campeonato Mundial. Las diferentes delegaciones se llevaron un excelente concepto en materia organizativa. La comunidad valenciana fue el gran vencedor a la postre con la obtención de más títulos en las diferentes modalidades y Colombia también un título en la modalidad autóctona de la Chaza. Extraordinario, de verdad. Mi abrazo a San José de Albán, mi abrazo a Túquerres. Qué bueno y qué grato poder compartir con la ciudadanía esto que es un compromiso de nuestro gobierno, recuperar el deporte y qué mejor que hacerlo con nuestra chaza, que no sólo es un deporte, es una cultura. De esta forma se ratifica la excelente ejecución y las garantías que se brindan en la ejecución de esta serie de eventos de carácter orbital. Y seguiremos nosotros en esta tarea, pero qué bueno terminar este año con este certamen de talla mundial y el próximo año vienen los Juegos Departamentales, ya en todas las disciplinas preparándonos para los Juegos Nacionales.